De la mejor manera, vivimos creciendo mucho, con Marcelo nos pidió el contador Castanito que recorramos los 27 distritos de la provincia de Buenos Aires, que lo estamos haciendo con un respaldo en toda la sección, toda la quinta sección electoral, muy importante en cuanto a compañeros, así que seguimos caminando la sección para charlar, para sentarnos con los compañeros, para debatir de política, para contarles, en este caso Miramar, cuál es el sentido de este proyecto nacional y popular. ¿Cómo se van a resolver los diferentes? ¿Van a hacer alguna votación? ¿Van a estar reunidos entre todos los colegas y van a dirigir a quién va a ser la persona que va a estar dirigiendo este movimiento aquí en Miramar? Mirá, nosotros tenemos como única conductora en cada uno de los distritos de la compañía de la compañía de Cristian Ríos. Bueno, bueno, los representantes tienen que haber. Tenemos acá, hay un grupo muy lindo, donde está Darío, donde está Walter, donde está Rubén, donde hay un montón de compañeros, tenemos una ex concejala acá, de la compañera Carlos, y nosotros, nuestro objetivo es sumar la mayor cantidad de compañeros posibles que converjan con este sentimiento que es el proyecto nacional y popular y que trabajemos codo a codo con todos. La idea es sumar, más allá de... A ver, nosotros no estamos atrás de los nombres propios. No, no estamos. Estamos atrás de las construcciones colectivas. Y el objetivo es este, sumar para el proyecto nacional. Tenemos compañeros Roche también, que... Está Rubén, 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 Rubén. Mira, justo está llegando acá, el día de la provincia de Buenos Aires. No, qué gusto. Preséntelo, por favor. Nos vamos a presentar, nos estamos esperando. Nos están llegando en el momento. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Castor, Castor. Castor, bueno, decime, Castor. ¿De dónde venís, primero y principal? Y ahora, recién veníamos de Nueva, y después pasamos por Mar del Plata y vivimos por Gajas. A la corrida. Yo lo que quiero ver, porque es una persona muy pobre, ¿no? ¿Por qué es que le está dando tanto poder a la juventud? Que hace mucho tiempo está tapado, ¿no es cierto? Es muy importante. Sí, sí. Nosotros, más que poder, creo que es un lugar de participación y humildad y trabajo, buscamos cada uno ganar su suerte para aportar todo el proyecto. Bueno, la única intención es que el país siga progresando y que cada vez la gente viva mejor. Es mi objetivo que todo va a ser mejor. Bueno, esperemos que ya está la bienvenida hecha seguramente y vamos a ver la oratoria de ustedes. Y bueno, toda la gente acá esperando porque sí son chicos el lugar. Así que, gracias por la referencia, por la nota. Y bueno, esto se va a ver el FIGALBANDO. Gracias. Entreo, seguimos con Darío Moyano, residente del local de Colina. Gracias.